Antes del mediodía tuvo lugar una fiesta de superhéroes en la que estos personajes saludaron a los niños, quienes además disfrutaron de talleres, pintacaras y personajes de ficción, entre otras actividades. Por la tarde comenzó un concierto del grupo sanroqueño La Mala Hora para culminar con la inauguración del Parque Ratón Pérez, donde una figura del popular personaje preside el parque. Además, durante toda la jornada funcionó una zona de camiones de comida food truck, además de una barra con música. El parque infantil se encuentra en una parcela del Parque del Arroyo de la Madre Vieja y consta de cinco elementos de juego. En el centro del parque se ubica una estatua de tres metros de altura del Ratón Pérez y que cuenta con un cofre para que los pequeños depositen en él sus dientes de leche. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix se mostró muy feliz porque en este día se ha triplicado la población habitual de la barriada y se le da uso a este parque. Pero nosotros queremos que vengáis a Guadarranque pues todos los días, no todos ustedes todos los días, pero sí que haya alguien que venga todos los días a Guadarranque. Y para eso no queremos que vengáis al yacimiento arqueológico de Cartella, que también hay que venir a verlo. No quiero que vengáis a ver la playa de Guadarranque, que también hay que venir a verla. A la bocana del río Guadarranque, que es precioso, que también hay que venir a verla, sino que tengáis un motivo. Y el motivo es que todos los padres y todas las madres de niños de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 años, esos niños que están mudando los dientes de leche, que están cambiando los dientes, que están perdiendo los dientes de leche y que ya van, pues siendo más mayorcitos, tengáis la oportunidad de venir aquí a depositar el diente de vuestro hijo. Ya veis vosotros si solo lo depositáis de forma ficticia y os lo lleváis, o ya veis si lo dejáis en el baúl. Pero queremos que este parque, que hoy, hasta hoy, es del Arroyo de la Madre Vieja, y es un nombre un poco más distinto, distinto. A partir de hoy se va a llamar el Parque del Ratón Pérez. Mónica Córdoba, mientras, destacó que el Parque Arroyo de la Madre Vieja es un espacio de naturaleza dotado con zonas comunes para disfrutar en familia. La verdad que estamos pasando un día estupendo. Comenzamos esta mañana a las 12 con actividades para los más pequeños, con los superhéroes. Hicieron muchas manualidades y la verdad que lo están pasando muy bien. No solo ellos, los más pequeños, sino también los mayores, porque ahora vamos a tener la situación de mala hora. Un grupo sanroqueño que, como sabéis, le tenemos un cariño muy especial. Nos va a hacer bailar lo más, como yo digo, lo más grande y lo vamos a disfrutar muchísimo. Y bueno, a las 6 vamos a inaugurar este parque que está justo aquí, el Parque del Ratón Pérez, que los niños están jugando ya en él, pero están todos con expectación que hay detrás de esa sábana. Pues ahí nos está esperando el Ratón Pérez. Y bueno, ha sido un día de convivencia en la que, bueno, hemos hecho barbacoa, hemos disfrutado todos juntos, que es lo más importante en esta fiesta de la bahía, que hemos hecho aquí en Guadarranque, que, como sabéis, un espacio nuevo, un espacio renovado. Nos faltaba este parque que hoy, precisamente, vamos a inaugurarlo.